de injerencia humanitaria para desarrollar el concepto de protección y de resguardo de un pueblo oprimido. Venezuela saldrá adelante. Hoy más que nunca tenemos futuro. Vamos a comenzar a escribir una historia, la historia buena que merece protagonizar el bravo pueblo venezolano. Venezolanos, intensifiquemos la desobediencia. A partir de ahora tenemos que insistir que se inicie la etapa de instalar un gobierno de transición nacional para ponerle punto final a este capítulo asiago y doloroso. Venezuela tiene futuro. Venezuela saldrá adelante.